Venga colega, así ¡Huala, ven! Me han matado, llevaba media hora buscando la piedra Isma, 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 mira que da ahí Perfecto Te la has currado El birra alien El birra alien El birra alien presenta chiveca Bellas pequeñas Picha pequeña Y color semejante a Hulk Hulk Con ojos saltones Con el mismísimo cuerpo de Hulk Hogan Hasta me puedo meter el dedo en la boca Y con birra de Harry Potter El que pota El